Hola amiguitos, soy Simil Shadones y chicos como ya le dieron el título del vídeo ha llegado a nosotros el cuarto aniversario desde una interfaz especial hasta un nuevo modo de juego vale chicos ya saben cómo funciona la interfaz especial si no es así les dejo en un comentario fijado el link del vídeo donde explico detalladamente cómo funciona dentro de los elementos que podemos encontrar y una noticia bastante interesante chicos que el personaje de tiba va a ser completamente gratis para nosotros el día 28 por iniciar sesión su habilidad vibraciones vitales es una habilidad bastante vamos a llamarlo interesante el día de mañana en la región de brasil los vamos a estar probando y para que más o menos vean lo que nos espera vale creo que somos la única región donde regalaron a los dos personajes eso me gusta por fin la tam se empieza a ponerse las pilas de ahí chicos tenemos este apartado fiesta musical donde estaría llegando el skin de la thompson toque de metal esa chicos también ya la estuve probando les voy a estar dejando el link de lo que sería la review de esa arma de ahí chicos tenemos el apartado fiesta musical que pues sería un apartado que nos lleva al evento torre de tokens vale donde está saliendo el skin principal y los skins de puño tenemos el evento álbum de recuerdos que pues ya saben se tienen que ir a tomar foto con los personajes en ese modo de juego feliz cumpleaños free fire quiz de aniversario son algunas preguntas que tienen que contestar para ganar algunas cosas aquí ojo chicos que yo me fui con la finca cuál es el dj que colabora con free fire para este cuarto aniversario yo le apuesto que dimitre pero realmente son los cuatro así que para que tengan eso en cuenta de ahí chicos las misiones diarias ya saben cómo funciona estos tokens van a ser necesarios para este apartado los cuales chicos nos van a dar estos tokens de colores fragmentos de ritmo los cuales van a ser necesarios en este apartado una vez que llenemos todo nos van a estar dando el premio principal que sería este skin creador de ritmo vale bastante chulo un skin bastante bastante bonito para ser gratuito y de ahí chicos pues sería prácticamente todo fiesta anual pues ya tenemos este apartado de minijuegos de ahí vamos a ver lo que sería rapidísimo el calendario que pues aquí ya lo estamos viendo vale y como les comento dimitri a partir de hoy si no mal recuerdo ya va a estar dispone a partir de mañana a partir de mañana ya van a poder hacer lo que serían las misiones para poder conseguir a este buen personaje que igual ya hicimos la review de este personaje chicos háganme saber en la caja de comentarios qué les parece todo esto si bien la interfaz de este cuarto aniversario me gustó menos que la del tercer aniversario para mí la del tercer aniversario estaba más épica creo que lo que nos están regalando en esta ocasión es mucho mucho mejor y ya tiene mucho tiempo que no regalaban tantas cosas o sea un paquete masculino que es lo que muchos tenían dos personajes un personaje con habilidad activa como dimitri que si bien no está a la altura de alop si tiene lo suyo creo que está bastante bastante bien y chicos el día sábado 28 vamos a poder conseguir un cubo mágico como ya nos tienen acostumbrados chicos háganme saber en la caja de comentarios qué les parece este cuarto aniversario esta nueva interfaz este nuevo juego de este modo o no este nuevo modo de juegos feliz cumpleaños free fighter y el hecho de que dimitri y tiba van a ser gratis vale chicos vamos a dejarlos también con lo que sería una pequeña ruta para conseguir muchos de estos toques los cuales van a ser necesarios ya que haciendo misiones pues si es un poco complicado vamos a buscar dentro del mapa lo que serían esos toques y bueno chicos la ruta que yo ocupo para conseguir muchos de estos toques de dinámico de aniversario los cuales van a ser muy importantes en estos dos eventos fragmentos royal y lo que sería rompecabezas del recuerdo los cuales pues nos van a ayudar para conseguir el skin principal sería de capatón a sentosa o de sentosa capatón chicos háganme saber en la caja de comentarios cuál es su ruta o en qué lugares ustedes encuentran muchos de estos toques algunos consejos que les puedo dar es que lleven personajes que tengan que ver con este tema de recuperación de vida en este caso a lo que sería capela lo que sería moco o moco no perdón lo que sería 124 y también chicos a lo mejor el máximo para recuperarse un poco más o lo que sería for para reducir el daño fuera de zona vale estos personajes son indispensables también llevar muchos inhaladores muchos botellines utilizar los onguitos cada vez que puedan e ir buscando casa por casa porque muchas veces en estos lugares están escondidos dentro de las casas es muy raro o es muy raro que se encuentren los toques fuera de lugares así vale chicos como por ejemplo yo estoy en esta parte de la isla me vengo hasta acá me vengo hasta acá también y bueno así voy buscando todo chicos aunque esté fuera de zona por lo regular encuentro en cada partida 10 vale hay partidas en las que no encuentro mucho 5 hay partidas en las que incluso he encontrado 25 casi 30 pero creo que va a depender mucho de la partida y de qué tanto estemos abastecidos de botellines inhaladores y qué tan lejos lleguemos a buscar vale chicos recomendación por ejemplo aquella este pues ya me peteate y en esta ocupe o más bien obtuve lo que sirven 11 tokens bastante bastante bien y bueno chicos eso fue todo espero les haya gustado el vídeo si es así deja un poderísimo like así como tu chulo comentario si es la primera vez que ves uno de mis vídeos te invito a que te suscribas y actives campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos así que sin nada más me despido deseándote una bonita mañana tarde o noche dependiendo de la hora que me veas un excelente día y muchísimo éxito lo que te propongas nos vemos en el siguiente vídeo bye bye y